... Aquí hablando y departiendo con Jesús San José, en el tiempo de ponte en mi lugar, a tortazos nos ponemos en el lugar del otro. Con experiencia. Y con experiencia, efectivamente, que eso es la madre de todas las ciencias. Vamos hoy a hablar de la ley del espejo. La ley del espejo, que es una herramienta de crecimiento personal y de autoconocimiento. ¿A ti hay cosas de otras personas que te molestan? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues que sepas que eso también está dentro de ti, lo que te molesta. Ya te digo yo. Puede que en otro área de tu vida, pero te molesta. Entonces, ¿qué es la ley del espejo? La ley del espejo nos dice que todo lo que hay fuera de nosotros es un reflejo de lo que realmente está dentro de nosotros, que vemos el mundo a través de nuestras propias creencias y de lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo fuera es lo que tenemos nosotros dentro. Por eso te decía que cuando hay algo que nos molesta de otra persona... Hay que mirarse. ...hay que examinarse un poquito. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a ayudar a entender las causas de nuestros éxitos y de nuestros fracasos también, ¿no? O sea, que lo que vemos fuera, tanto lo bueno como lo malo, o sea, cuando tú admiras a una persona, es porque hay algo dentro de ti que también... O sea, que ocurre tanto para lo negativo como para lo positivo. Exacto. O sea, que no es... Por eso es una herramienta de autoconocimiento, porque también nos ayuda a potenciar nuestros puntos fuertes, ¿no? Lo que estamos viendo fuera es un reflejo de lo que estamos sintiendo dentro y nos dice lo que tenemos que sanar, lo que tenemos que permitir y lo que tenemos que liberar, ¿no? ¿Y cuándo vamos a utilizar esta herramienta? Pues cuando vemos algo fuera de nosotros que no nos cuadra o que no nos gusta, tenemos que coger un espejo imaginario y mirarnos y hacernos la siguiente pregunta. ¿Dónde en mí está ocurriendo esto también? ¿No? ¿En qué área de mi vida está ocurriendo esto? Y vamos a ver cuatro reflejos. El primer reflejo es la similitud. Es decir, refleja algo de ti que tú no quieres reconocer. Por ejemplo, tú ves que tu pareja es excesivamente celosa, ¿no? Sí. Y entonces tú te tienes que mirar y decir ¿dónde yo, en qué área de mi vida también soy celosa? O sea, puede ser en tu trabajo, con tus hijos, en tu área económica, o sea, en alguna de tus áreas tú ese rasgo lo vas a tener también, ¿vale? Ese es el primer reflejo, el reflejo de la similitud. El segundo reflejo es el del lado opuesto. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Cuando tú percibes que alguien es excesivamente tacaño, a lo mejor tú eres excesivamente generosa y por eso te rechina tanto que esa persona sea tacaño. ¿Qué quiere decir? Que tú a lo mejor estás viviendo en un extremo, en el extremo de la generosidad, y estás viendo el otro extremo. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Ir hacia el equilibrio, o sea, intentar ni ser tacaño ni ser generoso, porque en el equilibrio está la virtud. Por eso ese reflejo, también el del lado opuesto, también nos ayuda mucho. El tercer caso es lo que nosotros hacemos a otros y no vemos. Por ejemplo, tú imagínate que estás en tu casa, o sea, que estás en el trabajo, y tu jefe te grita o te increpa, ¿no? Y tú piensas, joder, ¿por qué esto me molesta si yo no se lo estoy haciendo a él, o yo no se lo hago? Pero cuando llegas a casa resulta que gritas a tu hijo porque no quiere comerse el pescado. Es algo que hacemos con otros, que alguien está haciendo con nosotros. Todos estos minutos podríamos resumirlos en refranes. Esto de que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viva en el nuestro, que también viene muy a cuento. Y el último, la idealización. Y el último es la idealización. Es decir, cuando tú piensas que una persona tiene que ser de una forma y realmente no es así. O sea, tú piensas que... Pero también pasa, sí. Eso ocurre. O sea, dices, pues voy a contratar a alguien porque sé que es así y después resulta que no es así. O sea, ¿esto en qué se traduce? En que tenemos que aceptar a las personas como son, ¿no? Porque si no nos van a llevar a desengaños, a decepciones. A situaciones. Entonces, esos son los cuatro reflejos de la ley del espejo, pero que hay que emplearla, entiendo. Es bueno para hacer introspección. Decía Juan Dyer que decía que cuando cambias la forma de mirar las cosas, las cosas que miras cambian de forma. Esa frase es muy buena. Cuando cambias la forma de mirar las cosas, las cosas que miras cambian de forma. Pues nos quedamos con esa fantástica frase. Gracias, querido Jesús. Gracias, Cristina. Nos vemos la próxima semana.